hola todas y todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal a ver creo que es la primera vez que hago un vídeo y el resumen no me llega ni a la mitad bueno resumen la chuletilla para acordarme de los temas no me llega ni a la mitad del blog de notas a ver la los debates duran menos los debates no duran pues las tres horas y 40 minutos que suelen durar duran empieza a las 10 menos 10 horas ganaría y terminan cinco minutos antes o sea la una menos 10 2 menos 10 para ustedes bien pero hay cositas interesantes que comentar como siempre bien un poco vende humo este este debate pero yo estoy por no hacer vídeo si fuera por mí yo no haría los vídeos los lunes recién terminado el debate yo me levantaría el martes tranquilamente y lo vería y lo grabaría qué pasa que los martes para mí son un día complicado porque veo y grabo la isla de las tentaciones y luego descansó un poco veo y grabo secret de historia entonces los martes son un poco conflictivos porque suelo echar según la aplicación de salud digital el otro día entre ver los programas sólo viene el ordenador para que me contara ver los programas grabar y editar tanto la isla de las tentaciones como secret de stories se me fueron 13 horas y media entonces es demasiado sabe así que nada esto lo grabó y además la gente que desayuna como lo agradece feliz desayuno y el que me esté viendo almorzando pues bueno pues feliz almuerzo y feliz merienda feliz meriencena o lo que sea bien vamos a comenzar porque hay telita que cortar nada gore robles cree que todo lo que ha hecho gala es para vengarse y que no le ha salido muy bien esta teoría creo que la comparte no me acuerdo ahora mismo si fue con alicia cuenta con medianoche si ven los debates que hacemos los sábados canelita en rama el del el del sábado estuvo muy bien muy divertido y muy didáctico para aquellas personas que no saben encontrar el cristo que es pues mi peluso pues estuvo bastante divertido y creo que en el fondo sí que nabore tiene razón porque es verdad que gala dijo que no quería ir muy rápido luego si no me beses en la boca y luego sabe lo que le digo que fue una cosa como un poco rara y se quiso vengar del hecho de que nico no hubiera aparecido en la hoguera pero para mí qué quieres que te diga no me molestan las venganzas porque las venganzas siempre suelen venir acompañadas de un acto atroz porque tú no te vengas de nadie bueno yo soy de los que se vengan hasta cuando me ganas en el mario party yo por eso yo juego el modo al mario party en modo solitario ya menos que le digo y al monopolía es que no no tal entonces que es peor el que se venga o quien ha hecho que te venga también es que hay que mirar y mira que a mi gala no me cae precisamente bien pero las cosas como son es que dice no es que gala tampoco es una santa claro que no es una santa pero es que nadie ha dicho en este programa se vaya a beatificar a nadie pero hombre no me vas a poner en el mismo nivel como estaba gala y como estaba nico desde que entraron al pro no es que fuera me hace gracia porque dice no no se puede jugar lo que nosotros no hemos visto entonces qué hacemos comentando este programa si el 90 por ciento de las cosas que se echan en cara no han pasado en este programa son cosas y circunstancias que vienen arrastrando de fuera entonces alguien me quiere no es que yo creo y mira igual que una que me dijo parece que te regodeas en la desgracia de los demás en un tuit en el cual yo estaba criticando alejandro bueno primero que valiente hipócrita no decir eso en un programa como la isla de las tentaciones cuando todos estamos aquí para ver lo que venimos a ver no para que acabe en boda tú si quieres algo que acabe en boda pues te ponen te ponen la película de nunca me han besado sabe lo que te digo te pone la boda de mi mejor amigo te pones una película así súper chuli y en navidad apetece mucho ver ese tipo de peli pero no te ves la isla de las tentaciones la hipocresía de esta gente y yo creo que esto ya es de hacérselo mirar porque ese afán de algunas personas de intentar quedar por encima de la gente que venimos a comentar la isla de las tentaciones y comentamos las infidelidades en blanco dios mío y que quieren que lo comentemos llorando no me refiero solo a los youtubers sino a los que comentan en twitter que también son atacados las personas que está joder parece que está disfrutando con lo que está después sí porque para eso del programa yo si esta gente quiere que no se frivolice con estos temas ni que se hable de lo que está pasando en el programa que rompan fuera y fuera de cámara nosotros estamos viendo la isla de las tentaciones para comentar las infidelidades quien diga que está viendo el programa para ver cómo triunfa el amor miente porque tú si quieres ver un programa donde triunfa el amor tú no pones media sed españa eso para empezar pero hay gente que quiere se siente como mejor diciendo esas cosas y sinceramente para mí está quedando como el puñeterísimo culo porque es como si alguien vio una película gore y dice estará disfrutando no viendo la sangre las píceras pues sí porque te crees que me puse saúl 20 porque quiero ver si el asesino al final se redime de todos sus pecados y pide perdón me la suda completamente o sea yo que soy fan del cine gore a mí no me gusta tanto el terror como el gore yo disfruto con una buena masacre sabe viscera humanas yo películas que ya me lo hizo una suscriptora una vez donde mueran animales no me la vuelvan a pasar la deja chico que se encamina esa película me ha dejado como me quedo yo con esa película no puedo ni hablar de esa película entonces dejen ya ese postureo no tiene que ser enfermizo ese nivel de postureo de tengo que quedar siempre como lo en este caso la guardiana de la virtud hice un poco la y intentando cortar el rollo a la gente y si quieres defender el machismo pues hazlo en tu casa sabe no molestes a nadie bien darío se va a llevar un rapapolvo esta noche pero no mucho ya saben que yo con darío no puedo ser tan tan duro pero es que me hace gracia porque dice que nico no está haciendo nada malo simplemente que nico está cansado ya de luchar por su relación que ha tenido una circunstancia afuera porque no son igual de comprensivos con la otra villa porque no piensas que cuando veas a una chica en lugar de permitir que tus compañeros digan esa mujer nunca te ha querido o esa chica no te merece porque no piensan hostia a lo mejor esas personas han pasado también por otra historia que nosotros no sabemos porque nuestros colegas nos van a contar las cosas a su conveniencia entonces darío ha estado súper desafortunado en esta defensa nico que no tiene defensa que es un crío con las hormonas revolucionadas que parece que se ha hecho su primera paja y quiere descubrir el mundo y sinceramente no entiendo esta defensa porque darío está hablando desde la versión de su colega nico pero no conoce la versión de gala nosotros sí que podemos establecer a lo mejor un poco más pero nosotros estamos viendo las dos versiones saben lo que les digo darío sólo está viviendo con una y sólo está viendo las cosas que ven la hoguera no lo ha visto todo y no lo ha escuchado todo bueno y qué quieren que le diga aquí se formó una porque la hermana la prima de gala o no me acuerdo si la hermana o la prima dice aquí quien ha perdido todo es mi prima gala porque mi prima dejó un trabajo buenísimo en el extranjero porque dejó de no sé qué no sé cuánto se viene a vivir con un futbolista ha venido a menos madre nada más empezar la noche digo cómo viene la noche porque hay curvas madre me un futbolista ha venido a menos pero parece una telenovela en serio pensé que la otra se iba a levantar y le va a decir cállate desgraciada porque mi hermano se tuvo que retirar por el alcohol o sea en plan en la gata sobre el tejado de zinc mira de verdad me lo estaba pasando me lo estaba pasando con la otra futuro pero lo dijo con un dramatismo y dice no es que es verdad un poquito cruel las cosas como son a ver venido a menos es cuando un presentador termina de colaborador o algo así pero un futbolista ha venido a menos no existe mientras trabaje de futbolista las cosas como son en esto porque me encanta de la manera en la que se vino y se quedó ya sola sabe y una cosita que quería decir yo allá lejos de ver que me están diciendo pobre cada una que dejó todo por nico aquí hay una cosa una gala lo ha hecho porque ella sopesó el lado positivo y el lado negativo de ese trabajo y de nico y salió ganando nico vale entonces eso es algo que ella no le puede reprochar a él porque fue su decisión pero siempre tiene que haber un pero mío pero esto es algo que nico no ella no tiene derecho a echárselo en cara pero nico si tiene la obligación debería tener la obligación moral de tener esto en cuenta a la hora de jugar tan duramente a gala decir que no tiene nada positivo porque gala será muy cansina muy cargante todo lo que ustedes quieran pero merecía un poquito de lugar por haber hecho esto y por haber sacrificado un futuro prometedor para quedarse al lado tuyo sabes lo que saben lo que les quiero decir no que que estaría mal que gala se lo echarán cara porque lo hizo porque ella le dio la gana efectivamente me lo digo yo mismo pero también está mal que nico no haya valorado esas cosas a la hora de actuar como está actuando y me parece muy egoísta y sobre todo cuando sandra le pregunto que si no tenía nada bueno podrías haber dicho que sacrificó su futuro por ti pero eso no queda muy bien a la hora de decirlo delante tus compañeros porque si no nos van a justificar como ha hecho darío que metas la cuca en cualquier madriguera donde te apetezca entonces lo que pasa que te va a salir un poquito mal espero el intento bien a ver esto ha sido un momento repulsivo pero repulsivo de estos que yo digo no sé por qué de este programa josué le dijo a nico que le va a echar una mano a cuadrar el trío y se lo preguntan a rosana y rosana a mira pues le proponen un trío con miriam y dice rosana pues vale recordemos a la gente que está insultando a rosana y diciendo que lo que creo que fue en el plató que le estaban insultando lo que haría esta mujer por la fama no sé qué recordemos que creo que fue quien lo dijo y además estaba riendo la hermana de nico recordemos que aquel que está quedando como lo peor es tu propio hermano y no sólo eso sino que rosana está soltera y puede acostarse a hacer los tríos las orgías que le dé la gana tu hermano el cobarde pero con 20 erras ahí intercalada que no fue a dar la cara no es para que no lo siguiera machacando tú vas y te plantas y das la cara cobarde eso es lo que bueno es que como que no tenía dignidad rosana y se estaban riendo de rosana y tiene dignidad este que anda con las hormonas de un chaval de 14 años que acaba de cruz de descubrir en la playboy de su padre debajo del sofá pregunto admirado en el doble cajón de los calcetines de tu padre y has encontrado una cinta que se llama tarzan versión x pregunto no sé por qué estaba todo el mundo atacando a rosana de esa manera me ha dado como pena si la chavala quiere hacer un trío que lo haga seguimos estigmatizando a la mujer que se lo quiere pasar bien por encima del hombre que tiene pareja y está buscando hacer un trío con dos chicas ¿saben lo que les digo? es que es súper súper oscuro este este submundo así de claro y que luego se han se han puesto así como espera espera porque miriam se ha ofendido miriam se ha ofendido con la propuesta y entiendo que miriam se haya sentido ofendido y dice vamos a ver muchacho has mostrado interés en mí nos hemos enrollado hemos llegado a más y ahora me vienes a proponer un trío con tu causa pendiente de la casa como un salidorro mental tratándonos como mercancía no quiero decir la palabra que yo pensé en ese momento porque me fechan el canal pero ustedes ven normal que encima dejarán a miriam como una aburrida como una frígida o sea este tipo de personas se miran en un puñetero espejo espero que alicia cuenta vea este vídeo a ver qué me va a decir de josué el sábado porque flipandito todavía sigo bueno momento exclusivo de álvaro diciendo que no iría a una hoguera de confrontación con rosario porque no tiene pelotas para el otro cobarde madre del amor hermoso que buen reality se nos está quedando lleno de cobarde esto parece la isla de los eunucos porque de verdad que hay que echarle un par de cojones a la vida si tienes cojones para enrollarte con alguien y meterte en la cama con alguien y estar diciendo que te pone cachondo despertarse a su lado podrías tener cojones para decírselo en la cara a tu novia y lo mismo por rosario también tengo varios preséntate la hoguera y disle a álvaro todo lo que has hecho pero en este caso como ha sido álvaro el que ha hecho el comentario porque luego me hace la gracia a más de gracia la gente crítica algo que dice álvaro y no dice nada de rosario es cuando lo diga rosario porque si las imágenes sólo está álvaro porque tengo que comentar lo que dice rosario esta es la gente así no y luego no 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 pero ya que estás comentado de gala no 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 pues ya que está y claro pretende que cuando criticas algo de un concursante nombres a todos los concursantes y lo mal que han hecho y así se quedan unos vídeos súper bonitos súper repetitivos y de 80 horas well bien nos ponen también un momento exclusivo de suso diciendo a rosario que no está enfadado con ella por lo de simone y ella pero yo no le da de un beso ni nada este momento ha sido súper patético primero que me da muy mal rollo el suso este pidiendo explicaciones a rosario como si fuera su polola cuando ella todavía tiene su pololo aunque su pololo voló del nido hace mucho diciendo que él se habla con todas sus ex como poniendo ya sus ex a la altura de que rosario es una relación sabes como poniendo al nivel de que rosario es una de sus novias y que si terminara la cosa no tendría por qué acabar mal porque él se lleva bien con todas sus ex y rosario dando explicaciones no me ha gustado absolutamente nada primero rosario no tendría que dar explicaciones a nadie salvo a álvaro llegados el momento y álvaro a rosario pero no considero que no me terminó de fiar del suso no sé qué me pasa ya el guay llámalo dios llama la energía que hace que no me termine de fiar de suso hay algo aquí dentro que me dice no es trigo limpio este es una yose yo lo estoy viendo venir saben y me da un poquito como de cosita bien en el avance exclusivo de la gala de la semana que viene que lo ponen como avance exclusivo cuando ya lo vimos en la gala de la semana pasada gala enfadada con sandra puede ser por miguel nico sale corriendo de la hoguera mira lo tonto los mira otra cosa no pero a lo tonto los chavales en esta edición están haciendo algo de deporte hay que incentivar la vida healthy muy bien luego se meten tres chuletones de kilo y medio entre el pecho y espalda con papas fritas pero entre las sentadillas de alejandro y el running que se marcó nico en el avance la verdad que estoy muy contento estos chicos promoviendo hábitos sanos porque pereza bueno nos ponen en un avance exclusivo de darío de enterándose del secreto de sandra y usted dirán esto no es exclusivo alejandro y si te digo por si no ha visto el debate que darío ha confesado que ya lo sabía y que sandra le pidió que no dijera nada se puede ser más cínica que sandra pregunto y por qué digo esto lleva todo el puñetero programa tirando la piedra en el tejado de darío que si no me fío de él que si es que hemos venido porque soy yo la que no confía en él y resulta que no sólo sabe que él ha sido infiel sino que ella le ha pedido que no lo diga y él ha seguido en plan si buena para no confesar y no dejarla mal en el lugar para que ella tuviera una experiencia agradable y dice sandra barneda que nos lleva a cambiar la percepción de darío efectivamente me ha cambiado pero para muchísimo mejor porque darío tampoco será un santo vale pero lo que ha hecho por sandra en contra de su propia imagen que todo el mundo estaría pensando pero algo algo le pasará a sandra porque para pensar porque está todo el día diciendo que no se fía de darío y que y luego resulta que eres tú que le pones los cuernos con tu ex novio y tienes un entramado ahí con todo el reality el otro chantajeando con todo el secreto para joder a sandra y al final a quien jodió fue a darío que parecía que lo tenía como medio asumido y revolverle toda esta mierda hizo que explotara que ya lo veremos en la hoguera del miércoles esto sólo un avance y a un montón de pena el chaval porque es que encima joder viene la novia y en lugar de decir no bueno voy a dejar vamos a hacer ya que me vas a tapar a mí que he sido una infiel y encima con un ex al que puesto a parir seguramente 20.000 veces contigo y lo puesto a parir en el programa no voy a manchar tu imagen y sin embargo ella estaba como súper ofendida porque se ven el avance que se le quedó la cara así de piedra como si lo hubiera mirado medusa en plan súper ofendida porque darío contó que ella fue infiel pero ella lleva todo el puñetero programa diciendo que darío no es de fiar o sea me ha parecido tan hipócrita ese momento de sandra y tan cínica por no decir pues mira bastante más protegido bastante me ha tapado ha llegado mi momento de decir que yo a darío no tengo nada que echarle en cara porque es que no ha echado nada en cara de darío porque no lo hay de momento y ella se ha quedado tranquila mientras el otro se ha mordido la lengua de lo que ha vivido con ella y quizás por esto darío defiende tanto las historias de nico y de esta gente porque les habrán contado su versión y se identificará con esta gente es que me ha parecido súper cruel por parte de sandra sandra concursante no sandra barneta haber mantenido en secreto vale esto vale no queríamos que se supiera pero vale que llegan a un acuerdo de que esto no se sepa pero no eches mierda sobre el chaval sabes lo que te digo es que me estaba quedando yo igual y que luego encima ponen un avance exclusivo de sandra diciendo yo intento confiar en en darío lo intento y ahora va a decir veis no puedo fiarme de darío porque ha contado lo de mi infidelidad seguramente es que seguramente se va a mosquear con darío por eso apunto en día hora y fecha de mi vídeo bien nos ponen en la cita exclusiva donde cubo le dice a rubo le dice a sandra que va a conseguir que se ría hemos fichado por el payaso mi color y no nos hemos enterado y luego en otro momento exclusivo cal la está hablando con sandra y dice ahí darío no tiene que estar viendo nada malo tuyo sandra dice ya lo sé lo sé pero toda convencidísima y dice que rubo y darío se parecen sí claro con lo mismo que un árbol y su sombra y que pueden tener la misma forma pero no es lo mismo exactamente el árbol de frutos y la sombra está siempre detrás de alguien así de claro a mí no me gusta el rubo que quieren que le diga a ver un humor chaval pero y luego comparándolo con darío no hijo mío no no tiene nada que ver con darío es que no tiene y aparte si tan mal tema con darío porque te buscas a alguien que es exactamente igual que darío porque a lo mejor darío no es tan mala persona lo que pasa que con darío las cargado muchísimo y es más fácil empezar una relación con alguien nuevo que asumir todas tus cagadas con darío y arrepentirte y pedir perdón esta gente me da mucha pereza bueno nos ponen en exclusiva la cita que darío tuvo con una chica que dice que está muy hueco a mí la chica me recordó a rocío a rocío flores un poco la cara ustedes no arroz 13 sean quienes no bueno yo sé que hay gente que aquí no siguen mucho el mundo del corazón que es la hija de rocío carrasco de antonio david flores la ubican ya yo creo que casi todo el mundo sabe quién es por el amor de dios pero bueno es que hay gente que luego me dice quiénes no sé quién y yo huevo pero claro es que hay gente les explico que ve la isla de las tentaciones pero no sigue el universo tele 5 en general no le interesan los chismes simplemente se ha enganchado este formato porque es diferente y suelen ser gente desconocida salvo algunas de mujeres hombres y viceversa entonces también hay que ser generoso y de vez en cuando explicar un poco pero bueno así me ha recordado un poquillo no sé muy buena la chavala por cierto no sabía ni quién era para que la vía la cita pero aléjate de darío primer aviso y único bien y ella le estaba diciendo mira que por jugar e interaccionar o reírte con las chicas conmigo no es una falta de respeto a sandra y darío no pero es que yo no quiero faltarle o sea está tan oprimido este chaval en su relación que no quiere hacer nada que cabrea a sandra y si no recuerdo mal no fue darío el que en el primer capítulo cuando le preguntaron que qué chica le parecía atractiva me miró a sandra pidiendo su aprobación para poder hablar pregunto porque a lo mejor esto ya muy cuqui no fue nico fue nico bueno momento exclusivo de tania que dice que se queda con el gesto de la carta de steven que porque steven porque luego pusieron la carta en el programa que si ella tenía mucha luz que te crees que que te crees que está ni andesa de verdad mira a ver que mi chica es muy liberal porque ve la galadra por la tele así que cuidado y que no sé qué y la letra que parecía que va a empezar un capítulo de los simpson de halloween la casa del árbol del terror 28 en 27 mil 900 pero que está rayadísima por el veto y que la forma de que ha visto en la que alejandro ha hablado de ella pues hace que lo eche un poquito de menos pero no tanto como pasaría si él no hubiera hecho esas cagadas que de momento no ha visto nada pero que como una de las hogueras que viene ahora es como decisiva para ella y si ve que hace algo que no le cuadra sumado a lo que ya ha dicho bye bye bien a ver la madre alejandro ha dicho que como matamoro habla mal a las colaboradoras de salvame diciendo que no llame machista alejandro porque él también lo es y la señora en esto tiene toda la razón del mundo las cosas como son porque encima estaba aquí con matamoro no creo que alejandro es peor que yo bueno hijo mío hace falta años de carrera va a llegar un sabe lo que te digo años y años y años y que dice tu hijo lo que pasa que dice la señora a ti lo que te pasa es que eres un payaso wow ese es el nivel del debate de anoche entre el futbolista ha venido a menos y lo de payaso y dice que como matamoro a mí eso de payaso me la suda y se quedó tan tranquilos a lo que te digo pero me estaba poniendo un poco nervioso la madre de alejandro y no a ver ustedes saben que yo colaborar con las marcos los padres a lo mejor si les meto un poco de caña y pero con las madres soy incapaz y esto el programa lo sabe y el propio alejandro porque yo veo a mi madre sufriendo así yo mando a mi mejor amigo del barrio al que os quiero al primero que pasa por la calle digo no me va a defender saber lo que te digo pero no mandaría a mi madre porque va y dice es que a mí lo que me parece fatal es que no le hayan puesto a tania las imágenes de alejandro llorando por ella vamos a ver es que esto es la isla de las tentaciones y aquí se viene a poner a prueba cada uno el amor las imágenes que por cierto esto se dice en el primer capítulo van a poner a prueba la relación si opongo imágenes de mi novio llorando por mí no va a ser lo mismo que ver a mi novio poniéndome a parir porque es un juego mental en el que tú dices pues aún así voy a aguantar siéndole fiel y se lo echaré en cara o caigo en la tentación esa es la gracia del programa si nos dedicamos aquí a que el josué vea los momentos de eso y llorando en la cama y todas estas cosas pues a no ser que sea algo muy exagerado como lo de nico pues no hay conflicto y la gracia de estos programas que haya conflicto pero la señora estaba muy ofendida porque no le ponían bueno hija quieres que también que le hagamos un docu reality alejandro porque empezó es que alejandro estaba pasando por un mal momento ustedes no lo sabéis no lo podéis jugar pues si estaba pasando por un mal momento quizás fue mala idea entrar en la isla de las tentaciones siguiente tener un mal momento personal no te da derecho ni licencia a hablarle a las personas como alejandro hablo de tania porque la verdad es que entre como tania se refiere a alejandro aún guardando respeto y como alejandro se refirió a tania desde el minuto uno hay una gran diferencia y tampoco veo normal que sea tu hijo lo estén llamando machista porque la gente y la audiencia ha encontrado motivos para llamarse los señales con el dedo a un colaborador llamándolo machista por cómo trata a las colaboradoras de sálvame cuando tu hijo no está tratando bien verbalmente a su propia novia y a veces hay que mirar a ver lo que uno tiene en casa antes de señalar a otras personas porque si no puedes sopesar el que se hable mal de alejandro quizás el debate no sea el lugar adecuado y yo me estaban diciendo bueno yo siempre he dicho que fueran madres y padres de los debates porque no sé qué pero luego veo el padre de tania que la defiende desde la tranquilidad veo a la madre de darío que lo hace muy bien para mí es la mejor defensora junto con el padre tania y veo que hay padres que sí que saben contener un poco sus emociones pero quizás las personas más emocionales más emotivas que se emocionan fácilmente no deberían de estar en un plato defendiendo a nadie porque no pueden sopesar y tampoco vas a tener contenidos la porque no había dicho ni dos frases el plató de alejandro y está diciendo siempre igual siempre contra alejandro ya pero es que siempre contra alejandro porque siempre hay motivos para atacar alejandro ahora díganme ustedes algún momento de alejandro que tú digas este momento le honra no ha habido ninguno porque incluso las hogueras de su compañero se ha convertido como protagonista de las hogueras de los demás y metiendo mierda a sus compañeros y no te vas a poner nada porque aquí es todo lo malo para mí no sé qué y no se ha comportado ni siquiera como un buen compañero que no aplauda las infidelidades no es digno de aplaudir es que es lo que hay que hacer tampoco se le puede aplaudir lo que tiene que hacer sabe lo que te digo porque no tiene cuatro años y siguiente no lo entiendo no no entiendo que es que es lo bueno que se puede sacar de alejandro que ha llorado es que ha llorado lo que no ha sabido valorar todo este tiempo y lo que está llorando ahora es lo que él sabe en el fondo que la ha cagado y que la forma que está viendo tania de mí que está viendo de tania de mí él lo sabe en el fondo pero decirlo claramente es confirmar lo que todos pensamos de él así que bueno que estaba pasando un mal momento pues yo lo siento yo también pasó malos momentos yo aquí que quieren que les diga yo estaba aquí de duelo y estaba grabando un puñetero vídeo de un donde un reality que si quiere de story que me interesa una y nada y lo hago con una sonrisa en la boca y no pago con mi vida con la gente ni mucho menos con la gente más cercana ni nada por el estilo es lo que hay estamos pasando por malos momentos y nos toca asumirlos y acarrear con ellos como personas adultas pero si me dedicará a pagar la frustración que siento porque se me ha ido mi abuela de verdad antes de tiempo con el primero que pase pues qué clase de persona soy yo un frustrado pues señora ha pasado de ser un machista un machista frustrado entonces dejemos de cagar la más justificando alejandro porque para señalar a matamoros que evidentemente lo que dijo de matamoros tiene toda la razón del mundo la cosa como son para señalar lo que hace mal tania para señalar tenemos la pero es que luego yo veo que los otros familiares quitando la prima esta vez de sandra y tal yo creo que y la hermana de nico hay familiares que saben muy bien lo que defender y lo que no y hay algunos que le echan como picaresca hay algunos que le echan como un poquito de sentido del humor y bueno cuando le echan sentido del humor no te lo tomas en serio porque tú dices esto ya saben cómo acaba el reality claro le están echando un poco de morrillo a comentar lo sabes pero ya tanta defensa de esto pues no no porque bueno luego kiko matamoros también estuvo desacertado al decir que va a sacar cosas de alejandro del sálvame que no tienen nada que ver con el programa que ya las hemos visto todos matamoros que no hace falta también te digo bueno en un momento exclusivo las tentadoras estaban diciendo al alejandro que tiene que confiar que tiene que estar tranquilo con respecto a tania y el que nada que como ve algo que no le cuadra corta por lo sano y esto es lo que molesta de alejandro alejandro pasa de una presunta seguridad total despota en plan pues la voy a mandar a tomar paseo y luego lo ve llorando las hogueras que no quiere que algo tan bonito se acabe entonces con que alejandro te queda está todo muy medido y muy calculado sinceramente bueno la carta de steven que ya se las he leído no la de la letra de los simpson la casa del terror 2027 bien nos ponen un momento exclusivo donde soy le dice a rosario claro duermes conmigo y así y se sonó y se o sea no dice bueno puedo dormir contigo pero ese bien es uso y de una niña que se me quiere marcar un lola en toda regla yo no creo que eso de tenga la capacidad de estar al lado mientras esto están porque todo parece un hentai no sé o sea sobre todo el polvo de nico con miriam parecía un una película gente ahí digo en cualquier momento aparece en tentáculo no se han dado cuidado para los que no sepa lo que es el hentai son las películas anime o los cómics manga eróticos muchas veces no tienen por qué ser explícitos porque les ponen como una raya negra o les ponen un pistelao sábalo a los genitales pero al de genitales que bonito nombre para un grupo no me lo apunto porque ahora que descubrí que canto súper bien en el bocó de este como se llama no el poco de no como se llama la mierda esta lo que el autotune que me lo he descargado yo ahora me ríete tú de mi nati peluso que no mi niña pero me guardo el nombre pero es lo que les digo de perdido no sé lo que estás diciendo ay perdón sé que estaba hablando de rosario de zoe y de suso y que ella se quiere marcar un lola y que no sé si y eso como estoy bueno pues nada se ha quedado ahí empecé a hablar de mi grupo presunto de música de genitales y ahí se ha quedado la cosa pues bueno eso que a estaba explicando lo que es un gentipe un gentai bueno pues es un de esos que son súper eróticos pero son súper como exagerados y entonces en ese tipo de películas de series o de cómic es como bueno una perversión de la naturaleza que tienen los japoneses con que giman de una determinada manera esas muñecas y empiezan y salen tentáculos y cosas bueno bueno una bizarrada wow y porque gimen así o sea en serio pero sinceramente yo no me imagino a durmiendo tranquilamente como estaba durmiendo quién era era lucia no estaba así que estáis haciendo y los dos duérmete y dios mío de verdad la zoe en la zoe brota bueno tania aquí fue donde tania dijo que esta hoguera va a ser decisiva para ella y gala dice a ver tía gala de verdad espero que no la contraten para como comentarista de los debates de la isla de las tentaciones porque fatal comentando va y dice que alejandro es súper súper maduro como para cagarla sí sí súper súper maduro gala tanto como nico o más o más que alejandro súper maduro y claro y yo soy hetero bueno nos ponen un momento inédito de eso es diciendo que está mal pero no está mal por ella sino porque no sabe cómo lo está pasando josué porque no sabe si él lo está pasando bien o mal pero si eres la única que ha visto a su novio porque ni la que pidió una hogar de confrontación lo ha visto dice que si él no disfruta ella no disfruta el concurso si no sabe si él lo está disfrutando o no pues mira después de ver cómo intenta cuadrar un trío de la manera más un gaunga posible yo creo que mal mal no lo está pasando porque en su papel de celestina le viene que ni pintado yo sinceramente yo ya les dije lo que pienso de lo de eso y no me voy a repetir muchísimamente pero creo que esta chica tiene que abrir los ojos bastante y tienen que ayudarle a abrir los ojos bastante bien teníamos que elegir si queríamos ver porque ha habido infidel han habido tres infidelidades pero en concreto nos querían poner o una de villa paraíso o una de villa playa y el 68 por ciento de la audiencia eligió que quería ver la de villa paraíso sea la de las chicas y era rosario dándose el lote sobre la mesa y simón haciendo así como si fuera una película porno subiendo a a rosario a la mesa morreando se está garantiendo porque estaba suso como estaba y dándose el lote a lo máximo y ahí cortan dando a entender que puede que pase algo más digo bueno no considero haber llegado a este punto claro yo lo anuncio con una infidelidad porque es una infidelidad de rosario hacia álvaro porque siguen en pareja a día de hoy aunque los dos están haciendo su vida por separado pero para mí infidelidad es cuando es la primera vez no sé ustedes yo me he sentido un poco engañado sé que también lo he puesto en el título en la miniatura y tal pero claro es como menos lo vendieron a nosotros y ellos porque iban a poner primera de hecho creo que no he puesto a ninguno de ellos la miniatura puede ser no lo sé ahora no recuerdo pero es como nos lo estaban vendiendo a nosotros yo dije voy pues voy a hablar de esto entonces nos han colado la moto nos han colado la moto pero a todos en general porque yo esperaba cuando es una infidelidad yo espero que sea la primera caída no la tercera a la cuarta porque ya este es el segundo chico con el que cae entonces para mí no es una novedad para mí es una novedad que hubiera caído tania zoe y ya no pues el resto han caído todas o sandra bueno sandra si eso para mí hubiera sido una novedad pero que caiga rosario con simone yo creo que era ya está de esperar porque se ve una tensión palpable lo que pasa que como el suso es tan pesado y está todo el día tan encima pensé que no se iba a llegar a producir pero está visto que sí señoras y señores eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like que para eso están suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo para que más gente sepa lo que ha pasado en este debate si se lo ha perdido y sobre todo lo más importante fundamental y especial que puedes hacer por nosotros es cuidarte para que puedas ver nuestro siguiente vídeo panilem y y y y y y y y